entonces cuando hay un miedo demasiado ellos aquí se vienen a los cocodrilos lagartos porque aquí en estos en estos charcos aquí en estos charcos a veces hay cositas guardadas es que hay en el charquito era para quito era todavía dice la seña era en el charquito como que le tenga miedo a un sapo aquí recto tiene que ser la calle mira donde va el monstruo chiquito si no hubiera llovido iba a venir el martes va a venir si no hubiera ya empezó el invierno invierno No, ahorita ya casi todos los días llueve. Mire, yo le digo, ya empecé a limpiarme y así me ha ido a las noticias. ¡No sabe todo! Es lo que va hablando esta vez. ¿Y qué tal? Yo creo que está feliz, vaya a la desliza. Y yo también, a las niñas. Daisy. Así como ha estado ahorita, salen luego los conejos, los sucos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está húmedo. Ajá. Está oscurecito. ¿Y por qué le gusta a los conejos salir? ¿O no le gusta y por eso salen? No, no, a las niñas le gusta salir. También los conejos, nomás llueve salen los conejos. ¿Salen? Pero que, que, que comen, ah, sacate. Lo conozco a los grises. 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 Ajá. Recién, recién este, como el sacate con el agua empieza, empieza a salir, va. Entonces quizás lo sienten más fresquecito. Lo sienten más buenos, jugosito, lo sienten. Mire, y aquí le vamos a poner un nombre. ¿Se puede llamar al niño? Sí. ¿Se va a llamar...? ¿Cómo? ¿No es hembra? Si es hembra, sí, sí. ¿O es hembra? O la garrona. Ajá. ¡Mi hombre garza! Ajá. No, Armando también. armando sería hueva como un cazador más calladito en cambio armando no disimula así con todo a quererlo cazar entonces no le queda lagartón a la vez y a la viejita de la camisa mía para que no le da frío más que gruesa camisa esta camisa está bien chiva desde el principio cuando estamos buscando para venir a trabajar y porque estaba chiva me acuerdo que una vez me dijo mire camarón me dijo encargue camisas de la que encarga usted negra me dijo y piéseme y compré el montón ahí están ya nada dijo yo tengo un montón de camisas y todo agarrado y nadie me pagó que me recuerde yo le pagó yo le pagó 25 no nos cobró por dos unas camisas me dice y se acuerda que yo la pedía a usted y la blanca y la blanca fue la primera que viste en los aguas y porque pues muy sucia ok muy percudida muy percudida parece es la encantada parece manzana o que pero que es pero no se come ya le va a bajar y que son esas con hambre y te la puedes comer al lado si echan leche pero que son uy aquí ahorita si da miedo mucho no bonito es si entiendan caminando la fila ahorita si va hablando uno de las historias de disney y así si da miedo quiere limpiar la cámara ajá pero es que más que si andaba sucia no es que no anda sucia pero es mi no y si ya pues se sucia sabe como se siente ajá como las películas de camino ay que susto Johanna ay no no sienta rico ay que chivo ese frío caletita la sentía esta fría es que si son bonitos así chiquito todo de bonito y ahora no se abre la boca y si si no creciera si hasta yo era bonito ah no yo sigo siendo bonito de que me acuerdo por eso yo llevo chiquito me voy a tragar todos los pedos y cuando yo voy al hospital en julio me va a tener que registrar los pedos no imagínate imagínate te guardas todas las pedos y cuando vengas a sacarlos no hombre te habíamos podido registrar tu pedo nada chernobyl creo que le dicen ah la bomba no hombre bienvenidos a mi pedo el cuarto de esta bicha mi madre el accidente de chernobyl no no tanto toxicidad 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 mire me me acuerdo cuando una vez yo le llegué a usted no me dijiste si yo me quedé a un montón de pedo para ir por mi cuarto y estaban encerrados ahí y iba a creer que al aire acondicionado le echaba la culpa decía que el aire no servía y que echaba tufos a cañería de aguas negras decía ella y yo decía que es raro que esta vez sí y entre yo y ella la vio silla de feo le decía yo que será y hasta Marvin le dije que mandara a revisar al gordo para que era si porque si porque los peos que la deje los peos de ella creaban que eran mis peos pero que se habían pegado así en todo a la poca es que de verdad pobre cámara de la gente hasta que un día trigo a veces llega al cuarto y mesele voy a decir algo y con respecto a demás me dejan un todotú también es aquel día también es aquel día había llegado la Alejandra a mi cuarto y me tiré un pedo y le cerré la cuñeta y la dejé encerrada a la Alejandra yo ya no aguantaba ya sinceramente pero di que estaba yo sentía que era así me habían echado me habían echado me habían echado pero a mí eso ustedes tanto que se pelean por mis pedos no porque no sabes de hospital ah si me acuerdo me echaron la comida ya ve que por eso sirven estos zapatos todoterrenos usted este hueva por eso sirven más miren estos zapatos todoterrenos porque en las llenas se le metan las espinas y quedan ahí y uno aquí pasa sin miedo las espinas pa ah sin miedo a nada hija pero mañana la puede matar a coser obvio tienen que estar secos por eso no está aguantando todavía sin coserla es que la ventaja suele que usted o sea llena le lavan la llena y ellas las secas ajá y cuando las dejan así mojadas es el problema pero igual tengo cuidado de no dejarlas de no dejarlas mojadas y que no las laven por ejemplo que al menos al menos cuando vaya aquí aquí le hace falta algo ajá echar más recta la calle aquí ve no no porque no esto es la gracia de dar la vuelta tampoco una calle recta recta no tiene mucha gracia que diga tienen que ir así con curvita y todo saben que estábamos viendo con coco allá en la poza esa de que haya luz en la calle no es que sí están bravos ah es que los tenían cerrados de seguro no una sola rayita es que es como la pupila de nosotros miren ustedes no sé si saben pero la pupila de uno ya van creciendo vaya miren ya va a ver ya va a ver ya va a ver vaya pasa modo nocturno no sé si ustedes saben de que la pupila de uno es como la de los gartos que en el día uno cierra pupila en la noche uno los abre para captar la mayor luz posible en la noche porque creen ustedes que si ustedes se le se despiertan a eso de las cuatro de la mañana y no enciende la luz no entiende nada y enciende la luz y empieza a uno a hacer así y así no puede ver nada es por lo mismo es porque la pupila está abierta y mucha luz daña lastima y cuando uno va manejando y cuando viene un carro que en el día ustedes no sienten nada pueden ver la luz así como ahorita la pululoba que si afecta un poquito pero no en la noche en la noche la luz así con una led y previamente lo deja choco choco a uno ahí ya la abrió mire entonces o sea ahí la abrió porque quiere captar quiere captar más luz vaya mira ahí la abrió verdad entonces ahí está esto ya le falta pero si yo le enciendo mire es que le duelen los ojos quizás también quedan alucinados no 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 bien bonito abuela así que abre la boca es que se abre la boca qué bonito mire cabal la sierra como tengo derecho como se llama como es hembra es que no iba a ser besi pues si era hembra para ustedes por la garganta todo leslie se ve mejor es que se va a morir si le ponen besi ahí tienes razón imagina protegemos a los animales la vida y no dijimos que mueran entonces cuando cuando vengan aquí los chorros digan podemos ir a jugar con leslie y se meten a nadar ahí estrellas le querían poner estrellas vamos a terminar nosotros después ahí todos espatarrados para que no dé tanto miedo vamos a ir a jugar con la zarita ajá ajá ajá